Que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Caja de ahorros, el banco de la familia para mí Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de ahorros y nuestro amigo Sambo Queremos que aprendas toda esta lección Sean bienvenidos a algún plan de Sambo En todos los minutos vamos a estar comenzando Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Caja de ahorros, el banco de la familia parameña Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de ahorros y vuestros amigos No queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Caja de ahorros, el banco de la familia parameña Vamos a disfrutar de un super cumpleaños Con muchos premios y juegos y diversión Gracias a la magia del ahorro En pocos minutos vamos a comenzar Con Caja de ahorros y nuestro amigo Sambo Queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad ¡Hasta la oportunidad! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nos vemos que hay! ¡Sale o vi! ¿Lo viste? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Yo vi con un niño! ¡No veas! Di hola ¡Hola! ¡Saludos a Chorrea! ¡Hola! ¡A los niños! ¡Hola! ¡Saludos a Santiago! ¡Saludos a Santiago! ¡Hasta su cumpleaños! ¡Hola! ¡Felicupleaños a Samo! ¡Felicupleaños a Samo! ¡Felicupleaños a Samo! ¡SAMO! Caja de ahorros, el banco de la familia para media. Caja de ahorros, el banco de la familia para media. Caja de ahorros. El banco de la familia para media. Caja de ahorros. El banco de la familia para media. Caja de ahorros. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchísimas gracias por esos aplausos. ¿Cómo está todo el mundo por allá? Saludos a todos los que se están viendo desde Zoom y también en YouTube. Un aplauso para todos ustedes por estar aquí de verdad celebrando el cumpleaños de Sambo. Fuerte el aplauso también para Sambo. Eso es, la gente aplaude, grita, dice, wow, Magomonte. Sí, ahí está. Señores y señores, vamos a hacer muchísima magia hoy aquí en el cumpleaños de Sambo, pero antes de eso quiero que sepan que tenemos premios, tenemos sorpresas. Voy a buscar una de ellas mientras. Voy a dejar esto por acá. Y vamos a buscar aquí, eso es, exactamente esta mesita que me va a ayudar a trabajar con ustedes para que puedan ver y apreciar el show de magia que tenemos hoy en el super cumpleaños de Sambo. Así que, pero antes de eso, desde ya les quiero contar que tenemos premios, ¿ok? Para todos nuestros amigos que están en Zoom, ¿ok? Para todos nuestros amigos que están en Zoom, vamos a regalar dos cuentas de ahorro de 30 balboas. Así que, ¿cómo se pueden ganar eso? Pues con la siguiente pregunta, ¿cuál es el eslogan de la caja de ahorro? Escuchen bien, ¿cuál es el eslogan de la caja de ahorro para ganarse el premio de hoy? ¿Cómo pueden responder? Pues ahí está en el chat, respondan de una vez, porque todos nuestros amigos de la caja de ahorro están pues con nosotros viendo quién se va a ganar esas cuentas de ahorro de 30 balboas. Aquí en el cumpleaños de Sambo, gracias a los amigos de la caja de ahorro. Y bueno, tenemos, mientras, ya se... ¿Se sabe quién ganó? ¿Ya hay ganador? Al final lo decimos. Ok, bueno, buenísimo. Y mientras, quiero enseñarles un truco de magia que me encanta con algo que tengo por aquí. Es una pelotita que está del lado de acá. Espero que la puedan ver bien ahí. Si todos están viendo, me gustaría, yo también los estoy viendo, me gustaría que me hagan pulgares arriba. Si ven la pelotita ahí, pulgares arriba. Perfecto. Miren, voy a remangarme un poquitín nada más, un poquitín las mangas para que puedan ver aquí así el truco de magia con esto. Recuerden, arroba Mago Monti, por si acaso, fíjense bien lo que vamos a hacer. Mangas limpias. Voy a colocar esta pelotita, la voy a dejar por aquí así, uno, dos, tres, y se pierde por el universo. Chao, chao, chao. 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 En esta parte la gente siempre me aplaude, por cierto, ¿no? Por si acaso, alguien quiera aplaudir también acá. Lo va a ser diferente también, miren bien. Yo agarro la pelotita, la agarro la pelotita y la coloco yo. Uy, aparece. Es más, por si acaso, esta pelotita es mega loca, así que la voy a guardar dentro de... La guardo mejor en el bolsillo izquierdo. Perdón. La guardo mejor en el bolsillo derecho. Bueno, hagamos algo, chicos. Todos los que están allá desde casa, ya este domingo increíble, en el cumpleaños de Sambo, por favor, todo el mundo se acerca a la pantalla, acérquese a la pantalla. Cojan mucho aire, cojan mucho aire y a la cuenta de tres van a soplar, ¿ok? Yo los estoy viendo, así que a la cuenta de uno, dos y tres. Pero sin baba, sin baba. No tienen baba que los estoy viendo, ¿eh? A ver si acaso. Vamos, una vez más. Uno, dos y todo el mundo soplando. Tres. Eso es, señoras y señores. Y ahora aparecen dos pelotitas y el aplauso fuerte para ustedes. ¡Wow! Ahora vamos a hacer algo increíble, señoras y señores, niños y niñas. Fíjense bien. Pelotita número uno y pelotita número dos. No me lo van a creer. Ni la gente acá que está alrededor ni se lo van a creer. Miren esto. Manga arriba. Voy a remangar. Bueno, un poquito. Yo creo que se ve. Fíjense bien. No voy a hacer trampa. Voy a agarrar la pelotita número uno en mi mano izquierda y esta, la número dos, en mi mano derecha. Simplemente. Ven un ratito. Un soplo mágico. Y la que estaba acá. En realidad no desaparece. Sino que viaja a esta mano que está acá. Si no me lo creen, miren, uno y dos pelotitas y el aplauso fuerte de todo el mundo. Ahí está. Claro que sí. Lo voy a hacer una vez más. ¿Por qué? Pues ya usamos esta. No, usamos esta. Vamos a usar esta de vuelta. Mira, nada más. Todo el mundo soplando una vez más. Sopla todo el mundo. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora aparece una tercera pelotita. Y aquí está. Uno, dos y tres. Increíble. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego, ¿ok? ¿Estamos por eso, señoras y señores? ¿No? Ok. Recuerden que está la pregunta en el chat. ¿Cuántos años cumple Sambo? ¿Ok? Para que estén ahí en el chat. ¿Ok? En el Zoom. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Miren lo que vamos a hacer. Ahí van. Ahí están diciendo 40. Bueno, mira tú. Todos esos años. Miren. Increíble. Ya está la gente respondiendo de una vez. Y vamos a hacer este juego. Este juego es increíble. También les vamos a pedir a todos que con este juego también utilicen el chat. ¿Ok? Vamos a usar el chat con estas tres pelotitas. ¿Y qué vamos a hacer? Tienen que adivinar cuántas pelotitas voy a dejar en mi mano izquierda. ¿Cuántas pelotitas voy a dejar en mi mano izquierda? Y para eso les voy a dar tres oportunidades a todos. ¿Ok? Miren lo que vamos a hacer. Voy a agarrar. Voy a hacerlo primero en cámara muy normal. En una velocidad normal. Fíjense bien. Voy a tomar una pelotita. La voy a colocar dentro de mi bolsillo derecho del pantalón. Esta pelotita en mi mano izquierda. Y esta última en mi bolsillo derecho del pantalón. Chicos, quiero saber cuántas pelotitas creen que tengo en mi mano izquierda. A ver, en el chat ahí, díganme ahí. Dice dos, uno, cinco. Bueno, de todo un poco. Pero fíjense bien. Y los que están acá se dieron cuenta. Pero miren, tengo de vuelta uno, dos y tres pelotitas. Ahí creo que nadie dijo tres. Pero miren, el aplauso fuerte de todo el mundo. Claro que sí. Lo hago hacer de vuelta. Lo voy a hacer de vuelta. Lo voy a hacer ahora muy, pero muy rápido. Lo voy a hacer muy rápido. ¿Cuántas pelotitas voy a colocar aquí? ¿Están todos preparados allá? Pulgares arriba si están preparados. Pulgares arriba. Pulgares arriba si están preparados. Eso es. Ahí estoy viendo, José. Ahí vamos. A la cuenta de tres. ¿Cuántas pelotitas voy a colocar en mi mano izquierda la cuenta? Uno. Dos. Voy a colocar dentro de la pelotita. Dentro de la pelota. Del dulce derecho del pantalón. Y esta que está dentro de la mano izquierda. Y esta pelotita del dulce derecho del pantalón. ¿Cuántas pelotitas tengo aquí? A ver. Dice una. Cuatro. Cuatro. Si nada más tenía tres. Bueno, miren, ahí va. Una, dos y tres pelotitas de vuelta. Increíble. La gente no lo puede creer. La gente está alocada en el chat. Y miren, 90 y más de 99 chat aquí tratando de adivinar. Viene la última oportunidad. Nadie ha acertado, por si acaso. La última oportunidad. Esta vez lo voy a hacer súper lento. ¿Ok? Súper lento. Y fíjense bien. Voy a agarrar por acá. En cámara muy lenta, chicos. Preparados todos allá con los pulgares arriba. Uno. Dos. Tres. Tres. A mi bolsillo. Chan, 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 chan. Esta otra a mi mano izquierda. Y la última a mi bolsillo derecho. La última, ¿eh? Con premio incluido. ¿Cuántas pelotitas tengo en mi mano izquierda? A ver, dice uno, tres, tres, dos. Señoras y señores, hay alguien que acertó porque dijo que ninguna. Y efectivamente no tengo ni una en mis manos. Y el aplauso para ti que estás ahí pendiente a todo. Fuerte ese aplauso. La gente quiere seguir con más aquí. El cumpleaños de Sambo. Y para eso, ¿qué tal si de repente hacemos algo diferente? Algo diferente, ¿ya? Y para eso voy a traer por acá esto que está por aquí. Y no sé si se puede ver que es como un collar que al final tiene una llave ahí, ¿ok? Y para este truco me encantaría llamar a Yeri. Yeri, que estuvo aquí hace un ratito con nosotros. Vamos a llamar a Yeri. ¡Fuerte el aplauso para Yeri que se acerca por acá! ¡Eso! ¿Cómo estás? Muy bien, Mago Monti. Eso. Eso. ¿El alcohol lo tienes por ahí? El alcohol. Lo llamo allá. Bueno, bueno. Fíjate, te voy a dar esto que está por acá, Yeri. Y todo esto obviamente está debidamente ya sanitizado. Muy bien. Vamos a necesitar que también alguien nos preste un billete de cualquiera. Aquí hay gente con plata, así que alguien acá que nos dé un billete de a cien. Un billete de a cien. ¿Viene acá la señora? Con tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito. No, no. Mejor. No, billete, para que veas, porque vas a ver la magia. Ahí hay un billete de a cien, mira, ¿a dónde? ¿A dónde está? ¿Alguien tiene un billete? Ahí, ajá. Es que el caballero, mira, el caballero. Billete de a cien. En el otro, en el otro. Ahí. Ahí se está buscando. Y para eso, vamos a buscar, mientras viene el billete, te voy a enseñar que tengo por acá un tablerito, también. Ahí viene, ¿ve? Tuve un billete. ¿De cuánto es eso? Ese es mío. No te lo voy a agarrar. ¿De cuánto es eso? De veinte. No, de cien, me ves más interesante. No, mentira, está bien, de veinte. Este es mi quincena. Hagamos algo. Vamos a usar el tablero, un piloto. Ok. Y vamos a utilizar también una liga que yo tengo por acá. Una liga. Me dijiste que el billete es tuyo, ¿no? Sí. Bueno, yo no quiero tocar nunca el billete, quiero que lo agarres y lo enseñes al arte público y que se vea, que es un billete común y corriente. De verdad, mire. Perfecto. Y quiero que me dictes los dos últimos números de esa serie. A ver, voy a decirlo. Muéstralo, muéstralo. Acá, vamos a ver. Es 7575. ¿Lo ven? 7575. ¿Cómo era la lotería? 7575, ¿así mismo? Sí. 7575. 75. Y también tiene una letra, ¿verdad? F. La letra F. Oye, esto escribí medio feo, pero bueno. Ahí se ve ahí, perdón, estoy haciendo terapia, pero bueno, ahí está. 7575F es el número de serie. Y ahora te voy a pedir que dobles el billete en varias partes, dobla el billete en varias partes. Pero me lo vas a volver. Te lo voy a devolver, tranquila. Te lo voy a devolver, eso es. Así está bien. Y dóblalo varias veces más. Que se vea que es un billete de 20, ¿verdad? Perfecto. Por cierto, quiero agradecerte, Jerry, que has venido a donar 20 dólares aquí al show. Ah, no. Perdón, perdón. Bueno, sigue enrollándolo, sigue enrollándolo ahí. Ya no me gustó el huevo. Dale, dale, así, del otro lado. Ah, del otro lado. Así como si fuera un cilindro. No, no. Ah, cilindro. Ajá, eso es. Y después, viste que hay una liga. Hay una liga acá, chicos. Miren, una liga. Y Jerry va a agarrar esta liga y va a enrollar todo lo que pueda ese billete. Todo lo que pueda. Mientras estás enrollando, te quiero contar algo. Cuando yo era muy chiquito, o sea, yo siempre he sido de este tamaño, pero cuando era más chiquito... Gracias por la aclaración, nos pasa todo. Cuando era más chiquito, mi abuela me decía, mira, no te lo gastes todo, porque el que guarda tiene para después. Y para eso, es muy importante eso, chicos, no se lo gasten todo porque van a ver que si guardamos, podemos hacer algo increíble. ¿Por qué? Hay veces, Jerry, no sé si te pasa, que sale algo por ahí y ya, ay, lo quiero, pero lo necesito. Entonces, no, prefiero ahorrármelo, eso, ¿eh? Para después, porque siento que en un momento puede que yo necesite esa platita. ¿Tú te fijaste bien? Es como mi abuela decía, lo decía de otra manera, decía, el que guarda siempre tiene. El que guarda siempre tiene, muy bien. Fíjate bien. Ya no puedo doblarlo más. No, está súper bien. Ahí está bien, miren bien todo lo que yo... Bueno, yo no lo quería tocar, pero bueno, ahí está un billete de un dólar que donó... No, ¿de cuánto era? Veinte. Ah, bueno, de veinte. Bueno, agarra aquí de veinte, el billete de veinte con la liga, y acá tengo un pañuelito de color negro, aquí está, nada por aquí y nada por allá, dicen todos los magos. Muchachos, ¿me vas a devuélver mis veinte dólares? No lo sé. Díganse. Miren esto. Chicos, nada por aquí y nada por allá. Voy a agarrar y voy a hacer una especie de bolsita aquí así con ese billete. Por favor, con este pañuelo y voy a colocar el billete adentro, 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 hasta el fondo. Y te voy a pedir, Erick, que no sé si lo tocas ahí. Lo agarraste, agárralo. ¡Ay, ya sé, es dinero! Perdón. Pero agarra ahí, agarra ahí abajo. Agarraste y con la otra mano sostén arriba. Eso es, perfecto. Hazte un poquito más para adelante que vamos a hacer algo muy interesante ahora con esto. Por cierto, Yeri, te he traído algo también. No sé si sabías. Yo en todos mis shows, pues, hago, doy un premio de parte del Mago Monte. Aquí está una cajita. Quiero que lo abran más tarde. Una cajita para ti. Listo. Y ahora vamos a hacer algo, Yeri. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿A qué más? ¿Qué tal si inventamos una? ¡Ay! ¿Sabes cuál? ¿Cuál? La magia del ahorro. La magia del ahorro me gusta. Vamos a hacer algo. Yo voy a agarrar por acá y yo digo, uno, dos, tres, y todos nuestros amigos allá en casa van a decir, la magia del ahorro. Pero que se escuche, que se escuche, ¿ok? Y entonces, mira bien, cuando digo, un, dos, tres, y después dicen ellos, la magia del ahorro, sueltas abajo. Ah, ok. Y mágicamente va a pasar algo increíble. Mira, uno, ¿están todos preparados allá? Por fin. Ah, así sí están listos. Pulgares arriba, pulgares arriba. Eso, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está con los pulgares arriba. Ahí está. Eso, es lindo. Muy bien. Están todos preparados. Entonces, acá en el estudio, ¿están preparados también? Eso es. Entonces, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La magia del ahorro. Suelta, Yeri, suelta, Yeri. Y mira, wow. Desapareció. Lo ahorro. Increíble. Lo ahorro. Increíble. Muchas gracias, Yeri. ¿Qué pasó? Lo ahorraste. No te gustó el truco. Espérate. Había que ahorrar, no desaparecer. Espérate, que ahora me puse nervioso. Sí, ya te vi. Muchacho, ustedes gritaron bien. Yo creo que... Ustedes gritaron bien. Bueno. Bueno, sigamos. No importa, por eso te trajo un premio, por si no salía bien el truco, te trajo un premio. Ok. Ahora, pero, como estábamos hablando de esto de ahorrar y de guardar, ¿tú me creerías si ese billete de cinco dólares que tenías, perdón, de veinte que tenías en la mano, lo tenías agarrando, ¿no? Yo lo agarré abajo. Yo lo agarré abajo. Y tú lo agarraste ahí y desaparecimos. ¿Te parecería loco si ese billete no desapareció, sino que se guardó, se ahorró? ¿En serio? ¿Me crees o no me crees? Tengo miedo, pero sí te creo. Eso, qué bueno, porque fíjate bien que en esta cajita que estuvo al frente, toda la distancia, tú sostuviste, sostenías, perdón, el billete. Abajo, yo lo toqué abajo. Y desapareció. Enrollado. Quiero que, por favor, levantes esa cajita, levantes ahí la cajita por debajo, ¿no está abajo? No. No. ¿Puedes sacudirla, a ver? Hay algo adentro. ¿Será un billete? Está pesado. ¿Qué pasó, Yeri? ¿Esto qué es? Yeri, espérate. ¿Me equivoqué ese truco? ¿El billete dónde está? ¿Dónde está mi regalo? Espérate, hagamos algo. Pásame acá la cajita. Eso que está acá. Revisa eso, ¿qué es? Es como un tubo. Es algo con un llavero, cerrado. Está cerrado. Ahí está. Pero parece un candado, ¿no? Sí, pues sí. Es un candado. Y tienes una llave que te di hace un rato, ¿verdad? Pero fíjese bien, no se puede abrir. Tiene el candado, tiene un palito y tiene una tapita. Una tapita. Un cierre, como un cierre. Triple protección. No se puede. Está súper bien guardado lo que está allá adentro. Amiga mía, quiero que por favor intentes abrir ese candado con esa llave. Yo espero que sea la llave. ¿Ustedes qué dicen? Estar acá adentro. Yo espero que sea la llave. No sé si me equivoqué, llave. Pero bueno. ¿Abrío? Abrió. Abrió. Lo importante es que abrió primero. Ahí está. Vamos a quitar el candado primero. Pásame el candado aquí un segundo y ya te puedes quitar también el collar. Quitamos el candado con el collar y después viene ¿qué? Ah, hay que quitarle esto. Ese palito que está ahí. Eso es. Quitamos el palito y ahora viene una tapita. ¿Usted qué dice? Ahí quitamos la tapita. ¿Se la quito o no se la quito? ¿Qué dicen? ¿Se la quito? Sí. Dice Daniel que sí. A ver, reí, tomálo, se la quito. Daniel Castillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice todo el mundo que sí. Uno, dos, tres. Uy, cómo salió la explosión. Pero bueno, no importa. Jenny, ¿qué hay adentro? Espérate. Hay un... Parece un billete. Parece un billete. Pásame el tubito un segundito. Ahí no hay más nada. ¿Estás cerrado? No hay nada. Voy a guardar esto por acá. Y amiga mía, quiero que por favor quites la olla. Otra protección que tenía esa liga, ese billete. Que yo amarré muy bien. Yo lo amarré muy bien, exacto. Y para recordar, ella tenía un billete agarrado con el pañuelo, desapareció y algo pasó. Mira, por lo menos es un billete de A20. Se abre por ahí. Me regresaron la plata, por favor. Ahí está. Vamos a ver. Y después, ¿qué más hay por ahí? Un billete de A20. Pero no solo eso. Quiero que digas en alto el número de serie de ese billete. 7, 5, 7, 5, 7. Señora, ahí está el aplauso fuerte. ¡Ay, aplauso la carta, chicos! ¡Miren eso! Eso es, Yeri. Te llevas el regalo. Sí, claro. Claro, gracias. Muchísimas gracias, Yeri. Muy bien. Bueno, poniendo codito. Esto me parece una coreografía. Eso es. ¿Quién quiere seguir viendo más magia en casa? No los escuché. Tienen que decir yo. Ahí va. Yo no los estoy viendo. ¿Quién quiere seguir viendo más magia en casa? Eso es. Y para eso, ¿qué les parece si hacemos... ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ok. Señoras y señores, para esta parte me encantaría presentar nuevamente... Voy a quitar esto por aquí al cumpleañero del día y con ustedes les presento nuevamente a ZAMBO. ¡Fuerte ese aplauso! Increíble, ZAMBO. Chotin por aquí, chotin, chotin. Ahí está. Eso es. ZAMBO, ¿te gusta la magia? También lo alcanzará. Eso es. A mí también me encanta la magia. Y ya te voy a enseñar algo que tengo por acá. Primero se lo enseñamos aquí a los amigos en cámara para que vean que es un baldecito. Y fíjate bien, quiero que golpees ahí. No hay nada dentro. Ahí. Revisa por ahí. No hay nada, ¿verdad? ¿Seguro? ¿Sí o no? Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si seguimos haciendo magia con dinero? Vamos a seguir con la magia del ahorro, ¿te parece? Perfecto. Y para eso quiero que te imagines que aquí, justamente en este espacio que tenemos, hay una moneda, ¿ok? Hay una moneda en el aire. Y quiero que por favor te imagines que va por aquí y ¡pam! Agarras la moneda, ¿ok? A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Cham! Agarra una moneda. Eso es. ¿La agarraste? ¿Sí? Escúchala ahí, a ver, escúchalas ahí. ¿Sí se escucha o no se escucha? ¿No? Bueno, échala aquí para ver. Señoras y señores, niños y niñas en casa, miren lo que tengo aquí. La primera moneda de la tarde. Y el aplauso fuerte. Eso es. Muy bien. Es más, la voy a agarrar por aquí. Y fíjate bien, disculpa, te tienes algo atrás de la oreja, mira, ¿eh? Hay otra moneda ahí así. Por favor, ¿puede soplar fuerte? Sopla, sopla, sopla. Ahí está. Eso es. Es increíble. Y miren lo que va pasando, ¿eh? Tengo una, dos y tres. Eso es. Uy, perdón. Aquí en la cámara hago así. Uno, dos. Aparece la otra moneda. Increíble. Uy, pero aquí, ¿ve? Ay, acá hay otra moneda. Increíble. Espérate, hay algo que me está haciendo cosquilla por aquí. Eso es. La gente aplaude, grita, dice, increíble. Vamos, Monti. Miren esto. Pon el brazo así, ¿sabes? Un segundito. Listo. Mirando para la cámara, por favor. Ahí, sonriendo. ¿Estás sonriendo? Perfecto. Buenísimo. Miren esto. Yo hago así. ¿Te bañaste, Samu? ¿Te bañaste? Perfecto. Está bien, está bien. Miren, miren. Se bañó, se bañó. Es que es el cumpleaños. Se bañó. Miren, vamos a tener cuenta. Y hago así. La agarro por aquí. La mano y hago así. Uno, dos. A ver, dame un segundo por el lado de acá para ver. El otro lado. Hago así. Eso es. Increíble. Y miren todas las monedas que están aquí ahora, ¿eh? Por favor, mira para abajo y sácate los mocos. Eso es. La gente aplaude. No lo puede creer. Increíble. El momento donde la moneda desaparece y atraviesa por el metal. Mira. Hago así. Uno, dos y tres. Increíble, señoras y señores. Y mira esto. Esta es mi favorita, ¿eh? No sé si lo vamos a poder ver. Ya sea así, ve. Uno, dos, tres. Dale. Dale así, dale así. Eso es. Y el aplauso fuerte. Increíble. Sambo, pero ¿sabes qué? Bueno, te acuerdas que hace un rato decíamos que no nos lo gastáramos todos porque, como decía la abuela ayer, el que guarda tiene para después, ¿ok? Y si seguimos guardando así mismo como los magos, mira que te guardaste por acá debajo de la oreja una monedota grandota y el aplauso fuerte de todo el mundo. Eso es. Muchísimas gracias. Sambo, muchísimas gracias ahí. Chócalo aquí así. Eso es. Espero que les haya gustado un montón. Yo soy el mago Monty y las dejo nuevamente con Jerry. Eso es. Gracias, Monty. Nos encantó el show. Vamos a darle un fuerte aplauso de nuevo para la casa. Desde la casa ya todos. Aplauso, aplauso, aplauso. Gracias, Monty. Contigo aquí le quiero recordar que Sambo quiere compartir con ustedes y por eso tienes que subir tu foto en Instagram etiquetándonos y mostrándonos cómo celebras el cumpleaños de Sambo utilizando los hashtag, el hashtag, la magia del ahorro CA y hashtag, hashtag es el que es así, así, hbdsambo, arroba caja de ahorros PA, recuerden, ¿ok? A ver, y yo quiero saber si ya están todos listos o seguimos jugando. ¿Quién quiere seguir jugando? Que me levante la mano. No, 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 ahí veo todavía gente dormida. Que me levante la mano, ¿quién quiere seguir jugando? Recuerden que ya tenemos los ganadores, pero para poder hacerse acreedor a los premios tienen que tener cédula panameña, es muy importante, ¿ok? Así que si estamos listos, vamos a comenzar la parte del baile. Necesito que todo el mundo se coloque de pie, todo el mundo de pie. A ver, yo las estoy viendo que están muy cómodos en la cama. No, 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 a ver, a ver, de pie. Eso. Muy bien, con la siguiente canción ustedes tienen que hacer los mismos pasos que yo hago, ¿ok? Y el que mejor lo haga, vamos a ver cómo queda todo este asunto. Estamos grabando todo esto para video, para mandarlo internacionalmente. Están listos. A ver, el que esté listo que me haga así. Listo, 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 listo. Muy bien. Bien, preparados y vamos con la primera canción producción. ¿Listos? Un, dos y tres. Música, por favor. Ajá. Tenedora, sí. Salero, vamos bailando. Olla, taza, cuchara, plato hondo. Vamos saltando, ya no, cuchillito, tenedor. Salero, chucarera, batidora, hoy es tres. Chuch, vamos saltando, chicos. Eso, muy bien. Dando vueltas en la casa. Eso. Soy una, una, una cuchara y un cuchara, un plato hondo. Un plato. Un plato hondo, un cuchillito, y un tenedor, y un sarco, y un sarco. Sacudiendo, eso. Sacudiendo. La batidora, y un audio express, chuch, chuch. Vamos, seguimos saltando. Eso, estamos cargando energía. Los estoy viendo todos en pijama y unos. Eso. Ahora. Cuchara, cuchara, cuchara. Muy bien. Plato hondo, plato. Cuchillito, cuchillito. Tenedor. Vamos, muy bien. Salero. Azucarera, batidora. Más rápido. Audio express. Rápido. Taza, tetera. Cuchara, cucharón. Plato hondo, plato llano. Cuchillito, tenedor. Salero, azucarera, batidora. Audio express. Chuch, chuch. Muy bien. Vamos bien. Vamos cargando energía. Esa. Vueltita, vueltita. Soy una taza. Ajá. Y una tetera. ¿Qué sigue? Una cuchara y un cucharón. Muy bien. Un plato hondo, un plato llano. Un cuchillito y un tenedor. Soy un salero. El salero. Azucarera, azucarera, batidora y una olla express. Soy una taza. Una tetera. Eso. Una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano. Un cuchillito y un tenedor. Soy un salero. ¿Está cubriendo? Estamos terminando. Azucarera, la batidora y una olla express. Chuchu. Muy bien. Aplausos para todos ustedes que le hicieron súper, súper, súper bien. ¿Qué les parece? ¿Ya se cansaron? ¿O todavía quieren más? Hay unos que dicen que están cansados. No, no, no. En un cumpleaños se viene a jugar. ¿Ok? Se viene a jugar y a prepararse. Ahora, en el siguiente juego, necesito invitar a mi queridísimo amigo Sambo, el cumpleañero estrella del día de hoy. Eso. Muy bien. Hola, Sambo. Regresaste. ¿A ti te gusta jugar? Sí. Yo creo que vamos a ponerte del lado de acá. Ponte acá, Sambo. Eso. En el siguiente juego, yo voy a pedir ciertos artículos. Y ustedes tienen que buscarlos. ¿Estás preparado? Tienes que ir corriendo a buscarlo. ¿Están preparados para levantarse a buscar sus artículos? ¿Sí? Allá yo veo un montón que están saltando y están emocionados. Ok. Preparados. Porque el primer artículo que necesito, el que llega de los primeros, primeros va a ganar 100 puntos. El primer artículo que necesito... ¿Estás listo, Sambo? ¿Estás listo? Sí. Ok. El primer artículo que necesito... Sambo, ¿estás listo? Ahora sí. Es una moneda. Rápido. Una moneda. Rápido. Corre, corre. Ve a buscar la moneda. La moneda. Rapidísimo, rapidísimo. Y me la enseñan a la cámara. Eso. Para ver quién llegó. Ay, dice que no tiene. Llegó Sambo. Eso, Sambo. Enseña tu mano. A ver, a ver qué es tu mano. Eso, ahí está la moneda. La moneda. Muy bien. A ver la moneda. Enseñen su moneda. Ahora lo que hacen, ¿qué hay que hacer con esa moneda? La magia del ahorro. Hay que ahorrarla. Pero no tenemos dónde ahorrarla. Necesitamos un segundo artículo, Sambo. ¿Están listos? Necesitamos que me traigan rápidamente una alcancía. Una alcancía. Rápido, Sambo. Corre, 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 Sambo. ¡Ay, muy bien! ¡Wow, Sambo! Mira tu alcancía, qué preciosa. Pero mira, Sambo, mira las alcancías que están por allá contigo. Hay una que está arriba. Qué hermoso que sale. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? La moneda. Hay que guardar. Aquí está una moneda grande. La guardamos. Muy bien. Ahora, aprovechando que tenemos nuestra alcancía, voy a pedir un artículo más. Preparados. Porque voy a buscar... ¿Están listos? ¿Están listos? Yo veo que están como muy sentados. Hay uno que están listos o no. ¿Están listos o no? Ok. Ajá. ¿Listos? Voy a pedir un dólar. Un dólar. Un dólar. Rapidito. Una mona, un dólar. Un dólar. Eso. Rápido, rápido. Rápido. Me lo enseñan. Ahí llegó una amiguita. Un amiguito con cinco. Llegó Sambo. Ay, Sambo, te tengo corriendo en tu cumpleaños, pero te estás divirtiendo. Muy bien. Vamos a meter el dólar aquí. No importa. La llave después la buscamos. Vamos a ahorrar el dólar de Sambo. Es muy importante que siempre tenemos que ahorrar la magia del ahorro. ¿Se acuerdan del hashtag? La magia del ahorro. Ok. Y el último artículo. Preparados. Porque necesito algo facilísimo. Facilísimo. Necesito que me traigan un celular. Rápido, Sambo. Un celular. Rápido, 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 rápido. Chicos, es... Uy, los tenían en la mano. Sambo, tranquilo. Tranquilo, Sambo. Llegaste. Y los demás pequeños lo tenían en la mano. Adivinen. Porque ahora lo que vamos a hacer, Sambo, voy a aprovechar que estás aquí conmigo, porque vamos a invitar a todos nuestros amigos a que se metan a TikTok. ¿Quién conoce qué es TikTok? ¿Saben esos pasos así? Tú, tú, tú. Eso. Ok. Se tienen que meter en TikTok y que sigas a Sambo como Sambo oficial. Sambo oficial. Y sube tu experiencia en el cumpleaños de Sambo y nos etiquetas. Estaremos regalando premios a los primeros cinco TikToks que se suban. A ver, ya comenzaron. Son cinco alcancías de Super Sambo, ¿ok? Son cinco, cinco, cinco. Gracias, Sambo. Acá está tu celular. Te voy a invitar para que pases a tomar agüita, porque te puse a correr mucho. Uy. Ay, no, ¿no estás cansado? Bueno, voy a comer alguito, ¿ok? La siguiente pregunta para los amigos de YouTube. ¿Cuándo es el día del ahorro? Mundial. El día mundial del ahorro. ¿Ustedes saben? A ver, escriban allí, escriban allí. Las tres primeras personas que contesten esta pregunta son las que ganan, ¿ok? Así que, si saben, escriban rapidísimo. ¿Cuándo es el día mundial del ahorro? Son tres alcancías. En YouTube. Aquí en Zoom no, los que estén en YouTube, ¿ok? Muy bien. Para el siguiente juego, que yo creo que estén todos preparados, necesito nuevamente que se levanten, ¿ok? Todo el mundo levantado, levantado, todavía tenemos tiempo. Tenemos bastante tiempo para disfrutar la fiesta de Sambo. Todo el mundo de pie, porque el siguiente juego se llama Congelados. A partir del 27. Segundo 27. Este siguiente juego se llama Congelados. La canción va a comenzar y ustedes tienen que bailar como quieran. ¿Quieres bailar estos amigos, Sambo? Sí. Dale, pues. Van a bailar como quieran. Cuando la canción se detiene, ustedes tienen que poner cara graciosa. Así. ¿Cómo es tu cara graciosa? Así. ¿Ok? Y el que mejor pone su cara graciosa, le tomamos la foto acá. ¿Están listos? ¿Listos, chicos? ¿Listos, listos, 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 listos? Muy bien. Están preparados a la cuenta de uno, bailando Sambo, dos y a ver sus musiquitas y tres, producción musiquita. Ya viene. Es que tienen que prepararse. Hay unos que están todavía sentados. Victoria, de pie. Eso. Muy bien. A ver, espérese, espérese. Que estamos aquí. Todo el mundo está emocionado con el cumpleaños de Sambo. Y los estamos viendo y los estamos grabando. Así que prepárense. Ajá. Ok, preparados. Saluden. Recuerden saludar a la cámara. Sí, salúdenos acá que lo estamos grabando. Saluden, 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 saluden. Así, con la risa grande. Chis, 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 chis. Saluden, saluden, saluden. Besito, 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 besito. Segundo 27. ¿Listos? Ahora sí. Preparados. Eso. Bailando. Vamos. Bailando Sambo. Eso. Vuelta. Preparados. En cualquier momento se detiene. Congelado. Cara, gracias. Seguimos. Eso. Bailando. Vamos. No la pade. Vuelta. Esa Sambo. Moviendo colita. Te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. ¡Congelados! No se mueva. Lo podré decir en cualquier momento. Tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. ¡Congelado! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Bailando! Lo estamos viendo para ver quién gana premios. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento. La última. Tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te amenazas un poco, te tendrás que retirar. ¡Veniendo la bolita! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueviendo el cuerpo! ¡Oh, Sambo! ¡Muy bien! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! Mueve los piecitos y no pares de bailar. ¡Congelado! ¡Muy bien! ¡Aplauso para todos ustedes que lo hicieron súper, súper bien! ¿Te gustó, Sambo? A ver, vengo con la siguiente pregunta. En YouTube, ¿ok? En YouTube, los que están en YouTube, son tres alcancías que estamos regalando, ¿ok? La pregunta es, súper fácil, Sambo. ¿Cuándo, cuándo día cumple Sambo? ¿Qué día? Y mes. El día y mes, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Facilita, facilita. Los que están en YouTube, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Ah, y el año también, Sambo. Ah, no. Día y mes, día y mes. Y bueno, ¿cómo le están pasando ahí en sus casas? ¿Le gustó? ¿Le están divirtiendo? ¿Le parece la magia del Mago Monty? También por allá, los juegos y diversión. Falta una canción más y necesito que se levanten, ¿ok? Todo el mundo de pie porque con esta canción nos vamos a quitar lo malo. Lo malo porque lo bueno es ahorrar. ¿Listos? ¿Preparados? Música, por favor. Bueno, eso, vamos, aplaudiendo, Sambo. Eso, vamos, sacude para la derecha, Sambo. Hágale, hágale. Allá, eso. Eso, Sambo. Muy bien, Sambo, arriba. Sube las manos, arriba, Sambo. Abajo los chicos. Para un lado. Arriba, Sambo. Eso. Derecha, Sambo. Arriba, Sambo. Abajo, Sambo. Derecha, Sambo. Sí, Sambo, pero vente para acá. Música, muy bien. Ahora, vueltita. Vuelta, Sambo. Eso, moviéndose, Sambo. Tus pasos, yo sé que tú tienes pasos, Sambo. Eso. Muy bien, sigamos a Sambo. Eso, ahí. Porque le encantan el drama. De nuevo, arriba. Sacude para la derecha. Eso, para allá. Sacude para allá. Para allá. Eso. Arriba, ahora sí. Ahora abajo. Para que quieras. Eso, Sambo. Abajo, ¿ah? Lo están haciendo súper bien. Una vueltita, Sambo. Muy bien, producción. Los chicos lo han hecho súper bien. Aplausos. Aquí, por favor. Un aplauso para Sambo. Sambo está emocionado porque todos ustedes lo han hecho súper bien. Y Sambo, si me permites, ha llegado el momento más especial de la tarde, Sambo. ¿Quién sabe cuál es el momento más especial? Que me levante la mano. Bueno, ha llegado el momento de cantar cumpleaños, Sambo. ¿Quieres cantar cumpleaños? Sí. Se emocionó. Para eso vamos a invitar a nuestro amigo Monty también para que venga a cantar con nosotros. Y vamos a colocarnos por ahí atrás suavecito, a ver. Mientras nos colocamos. ¿Al frente? Ah, ok, ok. Vamos, vamos. A ver, chicos, tienen que cantar bien fuerte, ¿eh? Mago Monty. Ven, yo me voy a meter primerito por acá. Chucu, chucu, chucu. Eso te ayudo. Sambo. De allá. Muy bien, chicos. ¿Están preparados? ¿No prendo ninguna? Ok. Muy bien. Vamos a ver, chicos. ¿Están preparados para cantar con nosotros? Sí. Les vamos a habilitar el micrófono a la cuenta de tres. Y ustedes van a prender el micrófono. Para que canten con nosotros. Los primétricos. Muy bien. Para que canten con nosotros. Oh, my god. Vamos a ver. Muy bien. Buenos días. Mientras. ¡Gracias! 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 Deseamos para ti que la dicha te acompañe que los conplastos feliz ¡Lo queremos! ¡Baila, baila, baila! Un saludo Un saludo Dicen saludo saludo Dicen chau chau chicos le vemos todos sus mensajes chau chau ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! contactando a los ganadores todos los tenemos anotados los que contactaron súper bien me llaman por whatsapp se samba dice feliz cumpleaños te quiero samba me han motivado a ahorrar claro siempre hay que ahorrar hasta la magia del ahorro felicidades samba dice chau samba saludos te quiero samba quieren otra nueva alcancía dice saludos a sofía saludos a juanito a pérez a pedrito a joan anamaría isabela daya nariz saludos chicos si vas a ahorrar con sambo tus metas lograrán caja de ahorros el banco de la familia para mí con caja de ahorros y nuestro amigo sambo queremos que aprendas toda esta lección si ahorras sin gastar tus metas lograrás si ahorras la mitad también lo alcanzarás si ahorras con pasión será tu vocación y si ahorras con sambo te irá mejor con sambo con sambo si vas a ahorrar con sambo con sambo tus metas lograrás caja de ahorros el banco de la familia para mí ya con sambo con sambo si vas a ahorrar con sambo con sambo tus metas lograrás con sambo con sambo con sambo si vas a ahorrar con sambo tus metas lograrás y caracas de ahorros el banco de la familia para mí ya Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de Ahorros y nuestro amigo Sambo Queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Caja de Ahorros Y a para mí ya Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de Ahorros y nuestro amigo Sambo Queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Caja de Ahorros y nuestro amigo Sambo Queremos que aprendas con Sambo, queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de Ahorros y nuestro amigo Sambo, queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de Ahorros y nuestro amigo Sambo, queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Caja de Ahorros y nuestro amigo Sambo, queremos que aprendas toda esta lección Si ahorras sin gastar, tus metas lograrás Si ahorras la mitad, también lo alcanzarás Si ahorras con pasión, será tu vocación Y si ahorras con Sambo, te irá mejor Con Sambo, con Sambo, si vas a ahorrar Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás Con Sambo, con Sambo, tus metas lograrás